Teniendo esta base de datos, pero también quedó referenciada, que significa que vamos a saber con precisión, con exactitud, en dónde se encuentran ese tipo de viviendas, ese tipo de uso. Por eso, vamos a tener definido y tener claramente en dónde se están desarrollando las actividades en el casco urbano de San Andrés. Bien, los objetivos de esta base de datos, que también se le puede llamar un censo de la recolección de esta información, y entre los objetivos tenemos obtener la información de los predios, conocer el uso del suelo. El uso del suelo, se puede decir que son las actividades que se realizan en ese lugar, si hay una tienda, si es una vivienda, si es un predio baldío. Queremos conocer toda esa información, de las edificaciones, de qué material son, de los servicios públicos y datos demográficos. El otro objetivo es crear una base de datos, de información georreferenciada, para la gestión y toma de decisiones. No es lo mismo tener un listado de toda la información, saber cuántas casas hay, cuántas personas hay. No es lo mismo tener la información en dónde están ubicadas esas casas, en dónde están esas familias. Y lo que se pretende hacer con esto es precisamente tener información clara, ver, visualizarlas dentro de un mapa. Y por eso es que tenemos esta iniciativa de crear esa base de información que nos va a servir para gestionarla, tomar decisiones, para proyectarlas, también para la planificación y ordenamiento territorial. ¿Cuáles serán las aplicaciones? ¿O para qué podemos utilizar esta información? En primer lugar, para el plan de ordenamiento territorial, hasta el momento ya hemos avanzado hasta la tercera fase del plan de ordenamiento territorial. Pero necesitamos también conocer mejor nuestro municipio. Tenemos información general, pero queremos profundizar un poco más para tomar las decisiones correctamente, planificar de una manera más acertada. También en la gestión de riesgo, necesitamos conocer cuáles son los puntos de mayor riesgo en nuestro municipio. También en la planificación urbano, que tiene mucho que ver con la correcta movilidad en el casco urbano, para mejorar también la estética en el municipio. También en la aplicación, también en la aplicación, está el mejoramiento de la gestión de los servicios básicos, servicios públicos. Porque tendremos información precisa de quienes cuentan con agua, quienes cuentan con alumbrado público y todo ese tipo de servicios. Bien, este censo se va a elaborar buscando información de cuatro ejes. En primer lugar, sobre el uso del suelo, y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que va a venir en la boleta. El uso del suelo, si es habitacional, si es comercial, si es de equipamiento municipal, si es baldío, entre otros. En datos de edificaciones, necesitamos conocer cuál es el material con el que está construido la edificación. También el material de los techos y de cuántos niveles es, y entre otras también informaciones. En datos demográficos, necesitamos conocer la cantidad de personas que hay por familia. También, qué edades tienen, y también buscamos las personas, si tienen, si existen personas con discapacidad en esas viviendas. Entre, también están los datos de los servicios básicos, lo que les había comentado. Si cuentan con servicios de agua, energía eléctrica, alumbrado público, recolección de basura, etcétera. Este es un ejemplo de los cuatro campos en los que vamos a recolectar la información. Siguiente, por favor. La información la vamos a recolectar de manera digital. No vamos a utilizar papel como comúnmente se utiliza en boletas físicas. De esta manera, nosotros buscamos utilizar la tecnología para recabar los datos, por medio de dispositivos móviles. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver dos ejemplos de cómo se ve la boleta en manera digital. Y de esta manera, solo se van seleccionando y van haciendo las anotaciones en ese dispositivo. Por ejemplo, aquí en esta parte, tenemos el ejemplo de cómo se ve el tipo de respuesta. En este caso es en la pregunta de qué material es la edificación. Y ahí están los diferentes tipos de respuesta. Y solo es de ir seleccionando. De esta manera vamos a agilizar bastante la recolección de los datos. Y además de eso, también no vamos a tener el problema de estar pasando de una forma física, de manera digital. Con esta aplicación ya solo se descargan los datos en la computadora y es mucho más fácil. Continuamos. El área a cubrir son los 13 barrios del casco urbano. Este es el mapa del casco urbano y cada color es un barrio diferente. Nuestra intención es cubrir, conocer precisamente cada uno de los barrios, cada uno de los predios en donde están ubicadas las viviendas, o los comercios, o si es bandido. Entonces, en los 13 barrios se van a trabajar. Continuamos. Este es un ejemplo de los resultados que nosotros buscamos. En este mapa podemos observar que es del barrio norte. Este es, se hizo el año pasado, un levantamiento de información únicamente del uso del suelo. Y ya gestionado y trabajado digitalmente, da este resultado. Por ejemplo, en todos los predios que ustedes ven en color amarillo, son los lugares en donde hay viviendas. Donde únicamente se desarrollan actividades de vivienda. En el color verde, son los lugares en donde están bandidos, que no vive gente y que no hay ningún tipo de edificación. En los colores rojos, es donde hay comercio. Y en el color anaranjado, son los lugares en donde hay comercio y también hay vivienda. De esta manera, nosotros podemos visualizar claramente qué está sucediendo en nuestro municipio. Imagínense tener también ya incorporado la base de datos en donde podamos ver en qué predios hay agua. O en qué predios llega el alumbrado público. Con esta información se nos hace más fácil darnos cuenta de cómo está nuestro municipio. Y poder planificar mejor. Y este es un ejemplo de la base de datos que se tiene. Aparte del mapa, también vamos a tener la información en una base de datos. Con los códigos catastrales, el área que ocupa, el uso que se les da, el material de las viviendas y los servicios con los que cuentan. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros buscamos en esta actividad. Que es el levantamiento de información geográfica en nuestro municipio. Esto con el fin principal de tener la información para planificar en el ordenamiento territorial. El tiempo que nos va a llevar esto es aproximadamente de un mes. Nosotros pretendemos iniciar de esta semana a la otra dentro de dos semanas. Y es importante que ustedes conozcan de esta actividad que se va a hacer. Principalmente los cocodes en el casco urbano. Para que las personas estén también informadas de esta actividad que se va a realizar. Como les comenté, tenemos la intención de iniciar de esta a la próxima semana. Siempre y cuando las disposiciones presidenciales se tengan que ver con las restricciones del COVID-19 nos lo permitan. Entonces, les agradezco su atención. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para responderles. Gracias. 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 De que todo, buenos días. Una pregunta ahí para el compañero que se ha encargado a la vecina de ordenamiento territorial. ¿Qué han hecho ustedes con el asunto de los negocios aquí en el área central de San Andrés? Si les han mandado nota por el asunto de que se parquean los microbuses, los camiones, repartidores durante mucho tiempo y cómo hacer para evitar accidentes, aunque ya se han dado accidentes, pero gracias a Dios no han sucedido hechos que lamentar, ¿verdad? Pero yo no sé si la oficina está trabajando con los negocios, se han reunido con los propietarios, especialmente en la ferretería, ¿verdad? Que parquean sus grandes camiones ahí a la par durante, qué sé yo, horas, dos horas ahí cargando y descargando sus materiales. Me gustaría saber qué es lo que han hecho ustedes. Entonces, miren, el ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial, es al final de cuentas un documento que se convierte en una norma dentro del municipio. Ese es el plan de ordenamiento territorial. Bueno, ahorita nosotros estamos trabajando sobre esa norma. Va a llegar un momento en que todo esto, en la pregunta específica de qué es lo que se está haciendo, ahorita lo que se está haciendo es reglajentar. Cuando el Consejo Municipal apruebe el reglamento, que yo lo decía al principio, nos va a tocar que poner ese dinero al principio de la reunión, cintas rojas, para que la gente haya necesitado la batería. Ya yo lo dije al principio de la reunión, no sé por qué cuestión. Eso es parte de esto a lo que le llamamos ordenamiento territorial, que cuando ya tengamos toda la información, y yo le decía a él, como el otro día, en la computadora va a poner mil con segundo función, o van a ingresar mi número de API, y ahí se va a hacer el desmose de todo, de toda mi información, mi nombre completo, mi identificación, mis años, dónde vivo, qué tengo, si tengo agua, si no tengo agua, si no tengo agua, si no tengo aquí, si tengo allá. Eso es parte del ordenamiento territorial. Pero a la parte del ordenamiento territorial va a la reglamentación. ¿Ya? Ya. Es un trabajo completo. Vamos a decir que es la norma que rige dentro del municipio de San Andrés. ¿Ya? Y por supuesto, no solamente se está viendo eso, el plan de ordenamiento territorial nos va a arrojar a nosotros que es necesario que se ortele y que se estipule un lugar para que exista un mercado del municipio con su estación de buses y todo lo demás. Lo estamos trabajando. Pero ahorita no podemos ya empezar a ordenar, quítese. Porque lo que va a pasar es que van a venir y nos van a decir, ¿en más o qué? ¿Dónde son los reglamentos? ¿Dónde se hace el plan? Eso tiene que llegar a aprobarse. Estamos empezando. Y vamos por la tercera fase. Ahorita, la cuarta fase ya es lo que tú estás preguntando. Pero por supuesto. Y miren, yo les voy a pedir la cuestión a todos acá. ¿Saben por qué estamos haciendo esta presentación? Porque queremos aportes. Eso es lo que buscamos con esta presentación. Si usted le tiene alguna idea, ponga sobre la mesa, mira. Quiero fortalecer el plan de desarrollo municipal. Quiero fortalecer el proyecto de ordenamiento o el plan de ordenamiento territorial. Esto es la propuesta que tenemos como sector, como soporte, como persona individual. Eso es lo que necesitamos. Que hagan a ver. Por ejemplo, lo estamos presentando. Entonces, los aportes que pueda tener, Roberto, más allá de una pregunta para ver qué estamos haciendo. Te pediría yo que mejor los traigas como un aporte para fortalecer esto. Esto que vamos a hacer aquí, y digo vamos porque todos vamos a participar. Esto va a pasar por el Comude en un momento dado y va a probar el Comude. Esto que vamos a hacer, va a ser para ponerlo en práctica durante el resto de la vida. Y la única diferencia es que un plan de desarrollo municipal y el plan de ordenamiento territorial es que el plan de ordenamiento territorial va a ser más cambiante. Más cambiante en el tema de que el plan de ordenamiento territorial es algo que se debe ir actualizando, si no diario, por lo menos mensualmente. Porque diario cambia el uso, no cambia el uso del suelo en sí, hablando de que está cambiando de sembrar maíz a sembrar pepitorio. Si no te voy acá, esto es un terreno baldío. Y mientras sea el terreno baldío, su uso va a ser terreno baldío. Pero si mañana ya se empieza a construir una vivienda, ya va a ser su uso, ya va a ser construcción de vivienda. Entonces, dentro del plan del municipio de San Andrés, hablé también del artículo 56.95. Ahí el Congreso de la República facultó a las municipalidades para que las municipalidades fueran extender la licencia. Si aquí, en este órgano colegiado, alguno dice, propongo que en San Andrés se desvite de un área a un kilómetro de la última casa y allá que sean todas las cantinas, los chupaderos y todo, y el que quiere que se vaya a chupar hasta allá, se debería de ser. Y ya no van a haber cantinas a la parte de la casa con un volumen que no van a dejar de mirar todos los vecinos a la redonda. Pero, ¿será que eso va a ser posible? ¿Será que la gente lo va a aceptar? ¿Será que el que tiene su cantina se va a querer ir hasta allá? ¿Será que el que se las echa va a querer ir a echarse hasta allá luego? Pero eso debería de ser, no solamente en San Andrés, eso debería de ser en todos los vecinos. Porque qué calidad, echármelas en el rinco. Pero también cuando yo bien cansado, me creo que usted va a dormir, la huya ya está en el expendio de guerrillas arcoólicas, no me deja dormir a mí.